Buenos días. El higo que vamos a probar hoy se llama un non prosciutto o prosciutto desconocido, si lo traducimos al español. Es un higo verde con una pulpa roja intensa. Es un higo excelente, tiene muy buenos reviews. Les voy a enseñar cómo se escribe el nombre acá. Esta matita fue de un esqueje que planteé acá. La matita tiene en algunos diez meses y me maduró este higo. Tiene más higos, pero no sé si ya estos se van a madurar porque ya la temporada acá está pasando. Ya el invierno viene. Hoy está la temperatura a 53 grados Fahrenheit, un poco de oriza. Y yo lo subí aquí a la azotea para ayudar a la maduración porque en el patio el sol llega un poquito más tarde, un poco más, un poquitito más frío. Les voy a mostrar dónde tengo los otros. En el patio trasero de la casa. Ahí tengo los otros higos. Todos en macetas. Entonces, aquí puse unos cuantos que tenían, querían madurar los higos. Entonces, vamos a coger el higo. Entonces, vamos a quitarlo acá. Y lo vamos a abrir y probar. Saber cómo se ve por dentro y ya y el sabor de un non prosciutto. Entonces, vamos a proceder a cortar el higo para ver cómo, cómo luce dentro. Tengo el higo para ver cómo, 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 cómo. Entonces, veremos. Maravilloso. Miren. Miren, miren el color intenso rojo de este higo. Es tremendo. Es el primer higo, es el primer higo de la matita. Un lindo, lindo color tiene, entonces lo vamos ahora a probar. Entonces vamos a probar, wow, excelente, excelente, tremendo sabor, sabor increíble, dulce, es sabor a frutas, increíble, increíble sabor. De este higo, excelente calidad, un higo para tenerlo, lo recomiendo para tenerlo en una colección porque el higo está maravilloso. Cremoso, exquisito. Wow, harían falta 5 o 6 más de estos para comerlos ahora. Ok, este fue un non prosciutto. Espero que les haya gustado el video. Por favor, se suscribe a mi canal y le da a like. Gracias y hasta la próxima variedad de higo que probemos. Probemos. Gracias. 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 Gracias.